Balacera en Quintana Roo, Twitter arroba noticaribe, la noche de este viernes se reporta un tiroteo en Puerto Juárez, Quintana Roo, en la zona conurbada de Cancún. Esto fue en la zona del restaurante Las Jaivas. Autoridades de Quintana Roo confirmaron el hecho y la movilización, pero no se ha dado un saldo oficial, se habla de varias víctimas. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que, en coordinación con las autoridades municipales y federales, se activaron los protocolos de seguridad en la región 86 del municipio de Benito Juárez. Hombres armados irrumpen en funeral en Uruapan, Michoacán. Hay siete muertos con información de Foro TV, Rarbalacera, Cancún, Quintana Roo, violencia, seguir leyendo, ataque armado en Acapulco deja tres muertos y cuatro heridos.